ah hola 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 buenas señoras que te hablas con trae y estupendamente bien nintendo acaba de presentar de enseñar un maravilloso accesorio maravilloso es un troleo es una genialidad que es exactamente me recuerdo mucho al accesorio de los años 80 he de decirlo señores, vamos a ver las reacciones vamos a ver un poco vuestras reacciones también, preparados listos, ya señores, parece un hula hop, una especie de cinturón feo de plástico a menos unos dirán que no es de cartón pero a mí me gustó Nintendo La Voz y me ha gustado Nintendo La Voz, pero es tan gracioso, vamos, en París vamos, los franchutes, ahí se colocan una cosa en el muslo mira aquí los de Madrid ¿qué están haciendo? nadie lo sabe, o sea, esa es la gran pregunta, ¿qué están haciendo? se supone que esto es ejercicio, ¿no? se supone que esto es bueno, ese tío está en forma, evidentemente eso que es he tocado un Wii Fit, ¿no? una suerte de Wii Fit es que no sabría yo muy bien esto de escribirlo esto ya parece como medio yoga bueno, sí, diferentes ejercicios eso era para hacer abdominales y tal eso es Dalas y ahora aparece uno con una escopeta y se lo carga todo mirete la chuta bueno, de acuerdo eso es este nuevo invento lo podemos ver las veces que queramos que mierda señores acabamos de ver se supone que se estira según como lo estira y según como sean las vibraciones y tal los Joy-Con van a notar esas vibraciones y va a hacer que el videojuego responda de alguna manera ¿no? tú vas a poder interactuar ¿no? yo de verdad cuando veo esto cuando veo esto le doy de verdad gracias a Dios lo tengo que decir le doy gracias a Dios el sillón que ha salido estaba muy chulo le doy gracias a Dios de que la Nintendo Switch no se haya enfocado sinceramente por este camino o sea por ahí se enfocó la Wii con el Wii Fit que vendió muchísimo videojuegos o sea hace bien Nintendo en explotar esta clase pero yo estoy contento porque la comunidad no sea centralmente esta clase de público que seamos nosotros un público mucho más old school y un público mucho más predecible y un público mucho más confiable este público es tan sumamente random que no te puedes fiar si le va a gustar esa rueda de plástico que te pone en el mulo o que te pone que es rarísimo o que te pone en las manos es que te quedas como hipnotizado diciendo ¿qué me cago en la leche? ¿qué mierda están haciendo? o sea están ahí apretando están haciendo se nota que son como muchos ejercicios como muchas actividades como muchas cosas pero es que estoy estoy obnubilado es que de verdad es que fijaos lo de hacer así me vuelve loco esto parece un anuncio de esto de la teletienda de las 3 de la mañana cuando salen así norteamericanos que te están vendiendo cualquier mierda que dice ¿qué mierda me está vendiendo? o sea y lo peor de todo es que me están dando ganas de comprarlo esto es que mierda pero aquí ni siquiera te muestran el juego ni nada se supone que para el 12 de septiembre a mí me deja esto bastante pero esto lo ven los piperos y lejos de reírse los piperos lo que hacen es enrabietarse con esto les da rabia esto creo que esto no tiene por ahora ni siquiera nombre señores no tiene ni nombre ni ha salido nada del juego al menos tiene fecha pero aquí está aquí está ¿dónde están? ¿dónde están? va a salir la concha de la tía Lora vamos a echar una matanza bueno pobrecillos allá en Estados Unidos lo están pasando mal en ese sentido pero es que es que sí sí es complicado bueno eso se supone que eran de Madrid y tenían un acento que no era de Madrid precisamente pero bueno esos son detalles vosotros ¿qué pensáis de este nuevo accesorio de la Nintendo Switch? y vosotros quejabais de Nintendo Labo cuidado con lo que viene aquí bueno esto es una cosa que yo no comprendo esto lo hace bien Nintendo en el sentido de bueno a mí esto desde luego a mí no me interesa aunque el fitness boxing de la Nintendo Switch está muy bien la verdad muy muy bien para hacer ejercicio te deja lleno de agujetas pero yo no sé el poder que tiene esto sobre por ejemplo mi novia ha sido ver este anuncio y decir lo quiero o sea es un poder extraño ahí mi novia viendo el anuncio no sabe de lo que va a tener lo quiero quiero tenerlo quiero hacer ejercicio yoga lo que sea con esto lo quiero yo bueno desde luego el trailer está muy currado muy trabajado y todo lo que queráis que luego en realidad todo se ha grabado ni en Dallas ni en París ni en Madrid esto todo se ha grabado en Torremocha o sea esto todo se ha grabado ahí en Torremocha en el chalé cada uno en una habitación han metido ahí gente de diferentes etnias y familias de su padre y de su madre y lo han metido todos ahí juntos pero bueno es que de verdad es que todos se quedan como impresionados lo mismo que nosotros al verlo tantos como diciendo como cojones pero lo peor de todo es que parece funcional yo creo que eso es lo peor de todo o sea que la locura esta es funcional seguro que funciona bien sí, sí son ejercicios pero esto de verdad le están metiendo es que no es un simple plástico se nota que es como sí, sí como un objeto de de gimnasio esto es claramente para 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 hacer ejercicio de gimnasio pero pero ese tío estaba haciendo como mucho esfuerzo haciendo tríceps el ejercicio este que estaba haciendo eran tríceps y no creo que eso pese mucho o es que vas a poder meterle pesa en el cinturón es que ya son cosas sí, sí son ejercicios típicos de gimnasio bueno señores voy a pararlo ya voy a pararlo ya que me voy a volver loco vosotros que opináis acerca de este nuevo anuncio de esta locura no sé si llamarlo genialidad troleo chorrada nintendo ha vuelto a los 80 pero no precisamente con mario ni con celda no, no ha vuelto a por los accesorios aquellos malditos de los 80 pero bueno esto no sé yo supongo que es para aprovechar la campaña vamos a ver vamos a ser mal pensado por una vez voy a ser mal pensado pero esto de los joycone y tal este producto me parece que es muy 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 descarado para vender durante estas navidades ¿por qué? porque nintendo estas navidades lo va a vender absolutamente todo o sea la cantidad de ventas que va a tener nintendo de nintendo switch con la nintendo switch light con el pokémon espada y con pokémon escudo celda links awakening virgin manson 3 en fin lo van a vender todo todo ha habido y por haber por lo tanto creo que van a decir pues ya vamos ya vamos a por todas o sea ya vamos a por todas o sea como todo este público para estas navidades le van a comprar a sus chiquillos la nintendo switch pues todos estos padres despistados y todas estas novias también que le van a comprar a su novio a lo mejor la consola o a ellas mismas se van a comprar algún juego y tal y igual pues para toda esta gente les vamos a meter este accesorio y es que simplemente por el nivel de imagen al que está nintendo por el nivel ahora mismo de que todo el mundo está gastándose el dinero en esto esto evidentemente no es un producto para la gente como nosotros old school que lo estamos comprando todo de nintendo pero es que también quieren hacerse con esa gente casual con esa gente alternativa con esa gente random para comprarse ese no sé cómo llamarlo cinturón se nota que un accesorio de gimnasio para hacer ahí tu ejercicio y tal se podría decir que esta es la equivalencia muy barata veremos el precio esperamos que no se pasen de precio pero esta es la equivalencia muy barata de lo que era la tabla de step de wii pero aquella tabla de step tenía mínimamente una tecnología te podía servir para diferentes cosas para hacer tu ejercicio de wii fit esto no sé yo qué clase de tecnología tiene puede tener este plástico es una cosa bastante llamativa en fin señoras vosotros que os lo paséis muy bien con los videojuegos esta es la nueva gamberrada es que no sé cómo titularlo este nuevo objeto que seguramente me lo tendré que pillar para que lo tenga maría para que esté tranquila y a gusto y pueda hacer gimnasio aquí en casa pero madre mía yo no me veo haciendo así ni haciendo no 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 yo lo vuelvo a repetir esto estoy completamente seguro que luego puede molar y porque es que no han enseñado nada luego puede molar o sea lo único que han enseñado es que todo el mundo se quede con la con la cara como si fuese un cuadro de picasso así que se quede así con la cara y digan que coño es eso y ya te llama la atención un poco como el sonic el de la película cuando lo hicieron como una mierda pues un poco igual no hay luego a lo mejor lo enseña y dices hostia pues buena idea me gusta la idea la compro o sea está bien me es atractivo me es llamativo pero hay que contar que sabe nintendo que lo más llamativo es el accesorio que es lo totalmente secundario luego como sea el software y por eso han hecho así este trailer no lo han presentado así simplemente por el accesorio pero es lo que yo digo yo estoy completamente seguro de que es para aprovechar o sea es para hacer caja es para hacer caja pasar el cepillo y decir vamos a por todas y vamos a meteros ahí un accesorio rarísimo que veremos qué precio tiene o lo vamos a meter ahí todo porque sabemos que estas navidades lo vamos a vender todo es que estas navidades nintendo va a pegar un salto de gigante con su nintendo switch es que se están jugando el ir mucho más allá de los 50 millones de consolas vendidas para el siguiente año fiscal es que nos encontramos en los 37 millones cuando se terminó el año fiscal señores que la nintendo switch ya se va a ir más allá de los 50 millones estas navidades le va a meter veremos si no alcanza los 60 millones de ventas y no estoy siendo exagerado veremos si alcanzan los 60 millones de nintendo switch después de esta campaña navideña es que lo va a comprar todo el mundo desde luego todos los japoneses se lo van a comprar entonces pues bueno están ya aprovechando el tirón y yo creo que esta es la clara muestra del cinturón este en fin señores porque esto lo veo yo casi como improvisado no sé luego veremos el software pero esto para el 12 de septiembre joder mucha prisa o aveidad o no o sea cuidado aquí bueno señores vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos que opináis acerca de este cachivache aparato no sé como llamarlo exactamente que lo paséis muy bien con los videojuegos ya sabéis la descripción del vídeo instant gaming videojuegos muy baratitos en formato digital así apoyáis mi canal y también amazon videojuego en formato físico también muy buenos precios siempre últimamente estoy promocionando la oferta del gears 5 pero podéis comprar cualquier otra cosa desde el enlace que lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo a todos os quiero mucho y haré directo haré directo en youtube también en twitch por supuesto pero en youtube porque quiero enseñar un poco lo que son las bondades del gears 5 a toda la gente que lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!